Con el fin de socializar la fase departamental de los Juegos Intercolegiados, docentes y padres de familia se reunieron. Bueno, este es un programa que tiene el Ministerio del Deporte a nivel nacional, darle participación a la comunidad estudiantil en los Juegos Intercolegiados. Ahorita se va a desarrollar la fase final departamental en la ciudad de Bucaramanga, teniendo en cuenta que esta es la versión 2021 para este año. Esta etapa se desarrollará en la ciudad de Bucaramanga para los deportes individuales. Ahorita van a ir las disciplinas individuales, como lo es el ajedrez, tenis de mesa, tenis de campo, judo, tecondo, natación, patinaje y solamente va un deporte conjunto que es la disciplina de balonmano. Estas disciplinas van en las categorías prejuvenil y juvenil en las ramas femenina y masculina. Ahorita se van a presentar 11 disciplinas en la ciudad de Bucaramanga de los Intercolegiados. Pues ahí vamos, ahorita tenemos una reunión con los padres de familia, donde se les va a explicar cómo va a ser el traslado de los deportistas a la ciudad de Bucaramanga y también cómo va a ser la hospedada en la ciudad de Bucaramanga. Son varios los deportistas que esperan traer triunfos a Barranca Bermeja y pasar a la categoría nacional.